Carolina Herrera dice que los jeans son solo para personas jóvenes no mayores de 30 años. Carolina Herrera afirmó que para ella lo que más envejece a una mujer es no aceptar su edad y fingir que es mucho más joven de lo que en realidad es. Según ella los jeans son una de esas prendas que solo son ideales para jóvenes, pues ella cree que a las personas que tengan 30 años o más se les ve mal porque los lleva a manifestar que no están conformes con su edad y quieren camuflarla. Adicional ha manifestado que los bikinis y las minifaldas no son aptas para las mujeres mayores, opina que no las hace resaltar sino que lo único que consigue es que el resto de la sociedad interprete que quieren aparentar menos años.